Conocido Yo estoy arrebatado Oye Antonio Yo estoy arrebatado Yo estoy arrebatado Yo estoy arrebatado Yo tengo una nota Que me pone heavy Qué maldita moto Yo me siento real Yo tengo una nota Que me pone heavy Yo tengo una nota, que me pone heavy Que maldita nota, yo me siento ready Yo estoy arrebatado Yo estoy arrebatado Jajajajajo yo estoy arrebatado cada vez que paso por el lado Me miran y se quedan de boca Ellos saben que cada vez que yo salgo Ando de la calle esconde todo Por los rifles, los tigueres y cicalcos en la calle Ando con el mech y con el grillo Haciendo líos donde escrito reglo Mameche al capotillo Después de las doce doy gatillo Para arrebatao, bien al celos locaquillo, paladão Tengo yo Tengo yo Esto ya estoy arrebatao Yo tengo una nota Yo tengo una nota Que me pone dit Yo tengo una nota Que me pone dit Que me pone dit Me siento ready, así carajo en la calle siempre ando Moca con los comandos, dinero batando No estamos burlando del sistema Como estaba Pablo Menores llegando y el grillo matando Aquí a tu mujer se le echamos día a día En el pecho, en la cara, donde quiera que la pida Esa mujer es tremenda bandida La toca con la boca y la convierte en una batida Ya no te maldita nota, se me ven los ojos Si hay una bica en la calle me la cojo Yo nunca estoy flojo, con los ojos rojos Que veo al derecho siempre caminando cojo Me he de ido patá, que me fui patrá Con una vaina pura que me puso ratatá Esto no es hate, esto tampoco es crack Esto es una vaina que te suene Chris Clark Yo estoy arrebatado, yo estoy arrebatado Yo estoy arrebatado Yo tengo una nota Que me pone heavy Yo tengo una nota Que me pone heavy Yo tengo una nota Que me pone heavy Que maldita nota Yo me siento ready Yo tengo una nota Que me pone heavy Yo tengo una nota Que me pone heavy Que maldita nota Yo me siento ready El problema de ustedes Que están haciendo Feen en Caribe Pre Mientras yo ando Con mi primo Westel Westel junior Ah, que lo que El mega En el callejón A mi me llaman barambao Oye, Grillo Music Grillo Music El Vela El Vela El Vela Me está produciendo Grillo Music en la casa El nieto de Martina Parambao Me está produciendo El Mega Polo, Polo, Blanco Me está produciendo DJ Triple HB Pamela 06 El Vela 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 El Vela